Bienvenidos amigos de Perú 21 a la entrevista dominical. En esta oportunidad vamos a entrevistar al general Jorge Chávez Cresta. El general ha sido ministro de defensa, también viceministro en el Ministerio de Energía y Minas y por mucho tiempo jefe de INDECI. General, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo fraterno a toda la audiencia de Perú 21. Bienvenido a Perú 21. General, antes de entrar a analizar los temas del sector defensa que, bueno, en esta última semana han estado en el ojo de la tormenta, quiero que me dé su visión, su análisis o su comentario de cómo ha percibido usted esta campaña política electoral que este domingo llega a su fin. Cuando nos referimos a cuál es la percepción que uno puede tener sobre la campaña municipal en los diferentes niveles de gobierno, porque acá estamos viendo una campaña municipal no solamente en Lima, sino a nivel nacional y de igual una campaña para asumir la gobernatura regional. Yo diría de que mi percepción, así como la de muchos, es de incertidumbre, ¿no? Porque no hemos podido la gran mayoría captar las propuestas, porque ha habido peleas, ha habido puyas, ha habido denuncias, ha habido de todo, pero en concreto unas propuestas que ayuden a solucionar los problemas que tienen todos los ciudadanos, no solamente de Lima, sino a todo el territorio nacional, como que no se ha visto. Se ha podido aparecer también un desconocimiento sobre las competencias y funciones que debe de asumir un alcalde o un gobernador regional. Yo puedo fometer del oro al moro, pero no se ha encontrado y no se percibe eso. Eso yo lo había añado que es un desconocimiento total de la gestión pública. Si yo me quiero presentar a un puesto que voy a asumir responsabilidad, debo de conocer qué cosa es lo que voy a hacer. Eso no se ha percibido. Entonces, lo que yo puedo decir es que hay cierta incertidumbre por parte de la gran mayoría de la población, porque las encuestas inclusive han dicho, estamos hablando de más de 50%, que aún no han definido su voto. Me incluyo. Me incluyo. Entonces, es algo que se tiene que analizar y que ha habido ausencia de propuestas claras, definidas. En el último debate de la semana pasada… Sí, claro. Hubo más puyazos que otra cosa. Exactamente. Entonces, creo que nuestro país ya como que está cansado, pero no merece este tipo de acciones cuando haya este tipo de desarrollo para elegir a nuestras autoridades. Quiero preguntarle, para salir de este tema de la campaña, usted ha sido jefe de Indesi, ¿verdad? Y en la campaña se habló muy poco de la prevención de desastres y de riesgos. Se centró más en el tema de seguridad ciudadana y los candidatos, casi todos coincidían en que la seguridad se solucionaba, la inseguridad se solucionaba colocando cámaras inteligentes por toda la ciudad. ¿Esa es la respuesta a la inseguridad ciudadana general? Bueno, hay dos aspectos fundamentales que debe de tener, aparte de otros tres, cuatro, como el tránsito, como la delimitación del ordenamiento territorial que debe haber en la ciudad de Lima, la limpieza pública y otros aspectos. Pero los dos fundamentales que yo veo es, en principio, en la seguridad ciudadana, cuando me preguntan sobre si es que la parte tecnológica o los centros de comando y control o las videocámaras van a poder dar solución a ello, creo que estamos vendiendo un poco de humo en el sentido siguiente, porque ningún centro de comando y control de las diferentes autoridades, llámese municipios, apartamos del municipio, en la ciudad de Lima, quiero poner el ejemplo, ninguno está interconectado. Por ejemplo, la de Miraflores tiene un sistema, la de San Isidro otro sistema, la de San Juan del Origancho otro sistema y ninguno está enlazado. Y lo que debe de haber ahí, debe de haber una cabeza a cargo del Ministerio del Interior, a cargo de Seguridad Ciudadana, que pueda administrar y pueda visualizar a través de todas las cámaras para hacerlo. Ese es el primer aspecto que no está claro. El segundo aspecto, cuando hablan de que así, reconocimiento facial, eso se hace rápidamente, pero ¿lo tenemos? No lo tenemos. Entonces, estamos proponiendo soluciones que nos va a llevar un determinado periodo de tiempo. Ecuador se demoró cinco años en colocar cámaras para que pueda vigilar, ¿no? Pueda vigilar y dar seguridad. ¿A través de qué? De sus EQ-911. Cinco años. Y no solamente en la capital. Perdón, ¿qué son los EQ-911? Son como centro de comando y control que administra el gobierno y que aglutina no solamente la gestión de riesgo de desastre, sino inseguridad ciudadana y varios aspectos que le permite administrar y dar protección a su población en diferentes circunstancias. Cuando hablamos ahora del tema de gestión de riesgo de desastres, poco o nada se ha dicho. Porque, y al parecer, no se tiene conocimiento de que estamos a puertas a un sismo de gran magnitud y que es una gran amenaza que puede ocasionar la pérdida de vidas a más de 160.000 viviendas en toda la periferia de Lima, particularmente en la ladera de los cerros, porque las construcciones son muy precarias. En el centro de Lima tenemos ese tipo de construcciones, pero poco o nada se dice. Que parece, General, que no es muy popular decir que mucha gente construyó sus casas o invadió zonas en donde es lamentablemente, el suelo es totalmente peligroso porque esa gente va a ir al final a votar. Creo que no ha sido muy popular decirlo, decir eso. Sí, me parece, pero no, no, este, salgamos de la óptica de que ya está hecho. Eso, en un periodo de 30, 40 años, ha servido como para satisfacer los requerimientos de la población electoral. Vota por mí y construye donde quieras. Y construye como quieras. Eso está mal. Claro, porque hasta prometen títulos de propiedad en zonas donde claramente no se puede vivir. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo clarísimo, ¿no? En Chosica. En Chosica, por ejemplo, ha habido un alcalde, no me menciono el nombre por ética, durante 40 años. Ya no está ahorita, ¿no? Hace 10 años creo que no está. Por 40 años. Entonces, vota por mí y yo te digo, ¿qué cosa ha pasado? Han construido edificaciones de materiales en medio de una quebrada, en lugares altamente vulnerables, cercanos a las cuencas de los ríos. Entonces, eso ya actualmente no se puede hacer. Nuestro ordenamiento territorial es un fracaso. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar ciudades sostenibles y tratar de ayudar a la población de manera preventiva. Ya están construidas las 100 mil, más de 100 mil casas, yo hablé de 160 mil, pero refuerza pues las viviendas a través del Ministerio de Vivienda, a través de la cooperación internacional y a través del reforzamiento de estas viviendas a nivel municipal. ¿Qué se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Matemáticamente, tenemos 160 mil, multiplique por 5, 800 mil personas que van a ser ranificadas o afectadas. En Lima, en menos de un minuto. Haga las tablas matemáticas, saque el 10%. ¿Cuántos fallecidos hay? 80 mil. Ahora, ¿y dónde los vamos a administrar? Cada uno de esos fallecidos van a estar en los escombros. Ya, lo voy a sacar. ¿Dónde lo llevo? ¿Hay puntos estratégicamente definidos? Claramente no hay una planificación. No hay. Y eso debe de nacer de la autoridad municipal para elevar el nivel a la autoridad regional, que en este caso es Lima Metropolitana, y a nivel nacional. ¿Pero qué hace, general, una autoridad municipal cuando realmente el voltea a mirar, sale nada más unos metros por la avenida 28 de Julio del cercado Lima y ya se encuentra que ese es Jesús María, esto es Lince, esto es otro distrito. ¿Hay muchos distritos en Lima o es la perfección mía errada? Yo pienso que debe haber una suerte de que la municipalidad de Lima Metropolitana debe asumir una gobernatura regional. Es el momento de hacerlo. Pero esto tiene que ser proceso, ¿sabes? Tiene que ser proceso. O sea, yo no le puedo quitar la calidad de distrito a una área geográfica correspondiente, que por años ha sido. Pero la evolución de este proceso debe de ser gobernado por una autoridad y obviamente en cada uno de los distritos ver la manera de crear la unificación de distritos. Así como el Perú. Por ejemplo, el Perú lo más fácil ha sido para no chocar con nadie, cada departamento es un gobierno regional. Eso es un error. Eso es incrementar la burocracia. Es lo que acaba de expresar de que yo no sé en qué distrito soy porque a mí en una escuadra estoy aquí, estoy acá. La gente se pelea unos contra otros. No hay como una unificación, no hay una cabeza. Acá el alcalde debe ser un gestor, debe ser un líder que unifique todos los criterios y las necesidades de todos los distritos y darle la solución a los problemas que requieren. Pero no lo estamos haciendo. El primer paso es que el alcalde debe ponerse los pantalones y decir, ¿sabes qué? Quiero que me den la autoridad como si fuera una gobernación Lima Metropolitana a nivel de región. Y de ahí comenzar a generar los presupuestos y comenzar a gobernar Lima. De lo contrario, no vamos a poder hacer eso. General, ya para entrar a unos temas del sector defensa que esta semana han estado en el ojo de la tormenta. A ver, general, cualquier ciudadano puede subirse al avión presidencial y mostrar un DNI o dar datos falsos al momento de embarcar y que no pase nada hasta que algún periodista o alguien pregunte ¿qué pasó aquí? ¿Cómo funcionan esos vuelos? ¿Cómo funciona el viaje de un presidente de la República? A ver, cuando yo empleo un recurso del Estado que va a trasladar al señor presidente de la República es un tema de seguridad y defensa nacional. O sea, desde ese punto de vista hay que verlo para dar respuesta a todas las inquietudes que me acabas de decir. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no es alegremente de que yo cojo como salgo del edificio o que venga el carro tal me subo y yo ya sube y después regularizo. No. Hay protocolos y procedimientos. Parece de que por el desconocimiento de la gestión pública creemos de que porque el señor presidente ordena ya hay que hacerlo de esa manera. y no es así. Yo he visto con mucha preocupación por ejemplo que el día de ayer ha estado presente el jefe de la Casa Militar cuando esas competencias y responsabilidades administrativas le corresponde al secretario general. si bien es cierto hay personal que está dentro de la Casa Militar pero la parte administrativa debe de llevarlo a cabo el secretario general. ¿El secretario general de la Casa Militar? Claro. De Palacio de Gobierno. De Palacio de Gobierno. De Palacio de Gobierno. Ok. ¿No? El secretario general. El secretario general recibe requerimiento del señor presidente y dice mañana voy a viajar a tal sitio señor presidente ¿y con quiénes va a ir? Este es mi lista. Perfecto. Él materializa la lista y el secretario general lo traslada ¿no? al ministerio de defensa. Ok. El ministerio de defensa el ministerio de defensa no lo ve el ministro hay un oficial de enlace de la fuerza aérea que es nombrado para lo siguiente él recibe el pedido ve que aeronave se va a emplear en este caso el avión presidencial es administrado por el grupo aéreo número 8 de la fuerza aérea pero ¿qué pasa si de Palacio le dice oye ¿sabes qué? el presidente va a ir en su avión presidencial pero también va a ir la presidencia del consejo de ministros tiene que ir tales personas entonces ya ve no una sino dos aeronaves y él voltea los institutos y los institutos le dirán yo sí tengo yo no tengo yo y él hace el planeamiento todo tiene que ser planeado lo traslada en este caso del avión presidencial al grupo aéreo número 8 el grupo aéreo número 8 recibe el manifiesto y lo tiene ya escrito en el momento de llevar a cabo ese este ese traslado ahora bien ¿por qué digo que es un tema de seguridad de defensa nacional? porque están por Dios santo estamos trasladando al presidente de la república yo no puedo decir ya que suba yo tengo que ocultar quienes van a acompañar ¿qué pasa si alguien ahí se le ocurre ¿no? atentar contra la vida del presidente y eso no es un planeamiento a lo peruano es a nivel internacional porque yo tengo que salvaguardar la integridad del señor presidente entonces tengo que saber quién sube quién no sube es más en la experiencia que yo he tenido cuando he subido al avión presidencial siendo ministro siendo jefe de lindesi siendo viceministro de minas ¿correcto? ya uno sube y ahí está el cartel con su nombre todos están con su nombre porque no hay mucha capacidad o sea usted no llega y ay a mí me gusta ese asiento yo me siento ahí no 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 ahora uno sube al avión y piensa de que sube y está en un Boeing no sube hay un pasadizo y a la izquierda hay un cubículo en la cual está el señor presidente con una capacidad para llevar a cerca de seis o ocho personas ahí están hay una mesa de trabajo en el centro uno avanza y al fondo está este la ubicación para más o menos treinta pasajeros y cada uno está yo cuando ahora ministro de defensa y ahí me sentaba no es de que a mí me gusta este no ¿por qué? porque eso es una rigurosidad del plan en el marco de la seguridad general el ministro si no me equivoco de justicia o de trabajo bueno ahí los dos hacen de vocero de palacio de gobierno dijeron acá ha habido una mala fe de algunos civiles al momento de llenar el manifiesto ¿qué tanto interviene una persona civil dentro de un vuelo estrictamente es manejado por la fuerza aérea del Perú? hasta ahí donde yo he visto siempre el que ha pedido o ha pasado lista del manifiesto es una persona que trabaja en el grupo 8 y está con un informe y yo calculo que puede haber una mala fe en el sentido siguiente lo que ellos también han expresado el ministro de justicia uno que no hay especulado definitivamente no hay porque existe existe aunque algunos este puedan decir lo contrario existe directivas o normas en la cual el señor presidente puede elegir quien nos acompaña pero yo como lo he expresado anteriormente este es un problema ya de ética es un problema de ética yo no puedo llevar a mi familia yo no puedo decirle a mi amigo que suba a un avión presidencial cuando es un recurso público yo de presidente yo lo he ejercido siendo ministro de estado y jefe lindesi acá van las personas y los funcionarios que tienen que cumplir con un determinado trabajo voy a suponer de que cuando ha llevado a su cuñija como le dicen a su cuñada hija yo la llevo porque voy a visitar un albergue en la cual quiero que me acompañe porque no está yendo la primera dama lo puedo aceptar y creo que todo todo el mundo va a decir si la está acompañando pero si la está llevando vamos a aprovechar el vuelo para que vayas y te quedas ahí y te puedas ir a Cajamarca creo que eso no es lo ético entonces acá estamos perdiendo la percepción de las cosas si bien es cierto el presidente tiene la facultad de decirlo pero hay límites por Dios santo hay límites que nosotros debemos de tener cuando somos autoridad sino reflejando lo que pasó con el ex ministro de defensa el contraluminante Gaviria él dijo no yo quería que iba pero no debió hacerlo él si quería que sus hijas la acompañen le pongo seguridad contrato un avión porque aviones llegan y le espero ahí y me acompañen en la actividad pero no puedo hacer eso porque en su caso si es un peculado de uso porque yo no puedo utilizar un bien del estado para favorecer no puedo hacer eso para eso tienen los recursos claro entonces yo no creo que haya habido una mala fe sino de que y acá hay este cuando se deja cosas en el aire este da lugar justamente a esas especulaciones no he escuchado salvo que me equivoque alguna persona que contundente ha habido él no ha estado en la relación y él no ha subido al avión no eso no ha habido no ha habido las respuestas que hay yo no lo he visto yo no lo he visto a mí no me consta a mí no me consta entonces las cosas deben deben ser así claras y contundentes quien lo dice el que elaboró el manifiesto y quien lo debe verificar aquella persona que ha firmado el manifiesto es decir a ver esta foto yo no lo vi listo pero no se escucha entonces cuando se deja esas especulaciones de ida y vuelta da lugar a todo esto y al final de verdad es una pérdida de tiempo si claro porque el ministro de defensa debe estar más concentrado en otras cosas quizá en las operaciones en el brain de las que ya vamos a hablar quiero preguntarle sobre el nuevo ministro de defensa porque llevamos 5 creo en este gobierno 5 ministros de defensa empezó con Ayala siguió con este millones después de millones este Gavidia Gavidia Juan 3 y Neo que se ha ido a la MTC 5 es el quinto ministro de defensa el señor Barragán nosotros publicamos una foto en Perú 21 en donde él aparece con los etnocaceristas cuando él hacía campaña junto a los etnocaceristas que tan preocupante es la designación de este capitán en retiro de la FAC como ministro de defensa para la seguridad nacional teniendo en cuenta los antecedentes del señor Antauro Malak y de lo que pretende hacer con el estado peruano yo quisiera responder inicialmente en todo el globo para entender el escenario si bien es cierto el señor presidente y el señor premier a propuesta de él se nombran los ministros tiene toda la potestad de poder escoger pero yo creo que es el momento de enrumbar la acción política de parte del gobierno y escoger a las personas más capaces dejemos un lado la parte no, no, no me pueden traicionar yo confío en él dejemos de lado eso y tiene que escoger a las personas que conozcan de la gestión en cada uno de los sectores correspondientes voy a defensa el señor Daniel Barragán es un ex oficial de la fuerza aérea promoción del actual comandante general de la fuerza aérea del Perú del general Artadi ¿no? entonces por ahí es el principio donde tenemos que ver ¿conoce algo de defensa? yo creo que no porque no lo digo yo no lo dicen los medios sino que en un video en las redes sociales se ve al señor Daniel Barragán que está haciendo una especie de coaching sobre los emprendedores ¿no? que es lo que deben de visualizar hacer y él lo dice textualmente yo me retiré de la fuerza aérea para hacer dinero para ser millonario entonces una persona que deja ¿no? la línea de su vocación de servicio para y creo que es lo justo cada uno ve su ruta correspondiente pero de ahí nombrarlo este ministro de estado es el primer aspecto que hay que analizar entonces ¿cuál es la línea de trazabilidad? y cuando hablo de línea de trazabilidad una persona siempre tiene un criterio y tiene un dogma y tiene una línea a trazar él aparte de ser el emprendedor él ha ido donde este donde el presidente porque esto lo han estado seguramente trabajando porque esto no es de la noche de la mañana para que sea nombrado este ministro de estado entonces ¿conoce el sector? yo creo que no ¿no? el hecho de ser un ex oficial de la fuerza más no lo capacita para ser un gestor y acá viene esta preocupación estamos estamos ad portas de un proceso de ascenso de un proceso de ascenso que lo llevó a cabo este gobierno el año pasado y que salió muy mal muy mal y por eso hay una investigación en fiscalía porque se presume de que hubo pago para ascender claro entonces eso es por desconocimiento porque no se sabe hacer las cosas entonces ¿qué es lo que tiene que hacer ad portas? y yo traslado la preocupación de muchos oficiales son los diferentes niveles de la fuerza armada y ahora y ahora cuando estaba el ministro Tineo mal que bien ¿no? conoce él conoce la parte este procedimental de la fuerza armada al ser un general ¿no? en situación de retiro pero entra el otro creo que no ha sido lo conveniente de colocarlo ahora otro aspecto correlacionado a la pregunta si pues su línea de trazabilidad él escogió ser parte de esa idea él lo ha manifestado también en una grabación el etnocacerismo y que se requiere una asamblea constituyente eso va en contra del orden democrático si quieren que cambie la constitución pero en estos momentos nosotros nos regimos con una constitución estamos en un escenario democrático que creo que no conlleva a nada en el fortalecimiento de la resolución de problemas o los desarrollos entonces cuando uno coloca a un representante político del sector debe ser para fortalecer las instituciones entonces el señor Barrerán no fortalece nada no más bien la debilita o sea esa es mi opinión en virtud a todos los hechos expuestos delantero claro porque vamos no creo que deje de ser o deje o ya sea haya arrepentido de la línea endocacerista que él ha seguido en los últimos años no lo creo no lo creo cuando él dice no establecimos un acuerdo pero lo hizo y uno de verdad debe ser consecuente yo en su lugar hubiera dicho si pues si soy endocacerista soy y no nos olvidemos en el análisis y la investigación que deben hacer ustedes de que él pertenece a ese partido UPP claro no es cierto que tiene una línea endocacerista acuerdo pero tiene una línea si no su señora actual no hubiera estado de la primera vicepresidenta y él de segundo vicepresidente otro de los este de los oficiales que están desempeñando función pública como es el caso del del viceministro de política para la defensa general Leonel Cabrera es también del partido UPP también el general Tineo es afiliado a UPP y también el que ha seguido esa línea de apoyo a Antauro Humala y al endocacerismo es el general Bobbio que está trabajando en la DINI entonces si usted analiza hay una línea y mi respuesta sería de que la preocupación es de que si hay una cuota de poder del antaurismo Antauro puede en estos momentos meter su mano en las fuerzas armadas yo diría de que o en el ministerio de defensa puede tener cierta implicancia implicancia en el sentido de llamarlo a uno llamarlo a otro y decir oye sabes que se puede hacer esto se puede hacer esto y dependerá de las autoridades antes mencionadas si es que le hacen caso si es que si en una línea o varían yo dudo mucho dudo mucho de que se pretenda decir de que Antauro tenga un liderazgo sobre la fuerza armada no lo tiene hay una frase general Chávez que el presidente dijo esta semana que nos confundió a todos él pidió o propuso no sé que al final habrá querido decir pero él habló de un comando conjunto político que al igual que el comando conjunto de las fuerzas armadas nos sirva para que los partidos políticos se unan etc ¿qué quiso decir? ¿cómo usted entiende esa frase? a ver yo creo que primero fue una incomprensión del mismo o sea fue un error querer conciliar y unificar la fuerza política a través de esa denominación comando conjunto político no fue ni el lugar ni el momento eso es un error del presidente porque yo no puedo expresar acciones políticas o hechos políticos cuando estoy en un ejercicio conocido como una maniobra militar no puedo hacer eso cuando él se refiere al comando conjunto político él ha querido decir no quiero unificar todas las fuerzas políticas para que me ayuden a sacar lo expresó mal y en un momento que no era el oportuno ese es el primer aspecto pero el segundo aspecto cuando él quiere o se puede interpretar es decir yo quiero tener un comando conjunto político pero si lo tiene si lo tiene ¿cuál es? el comando conjunto es la unificación de instituciones y en este caso su comando conjunto político es la presidencia del consejo de ministros ese es su comando conjunto lamentablemente si hacemos la comparación el comando conjunto articula coordina a las tres instituciones armadas la presidencia del consejo de ministros debe articular toda la parte política no lo está haciendo ahí está su comando conjunto político y cuál es la articulación integración de todos los ministerios pero qué es lo que viene sucediendo al no escoger a las personas más idóneas para el puesto y para trabajar de manera aislada cada uno y tener como prioridad defender al presidente ejercer la vocería pero seguir demostrando a la opinión pública que están cometiendo error tras error tras error ligado a actos de corrupción no funciona su comando conjunto político entonces yo pienso sobre esas vertientes la primera se ha querido decir de que quiere unificar todas las fuerzas políticas todo lo demás no era el momento ni el lugar y lo segundo se ha querido decir de que no yo quiero tener se lo tiene pero no tiene a las personas para que ese comando conjunto político a través de la presidencia del consejo de ministros interactuar con los sectores funciona no sé si usted ha visto pero nosotros hemos percibido acá en Perú 21 que últimamente el presidente Castillo está realizando muchas actividades cercanas a los cuarteles a las tropas cosa que no hacía hasta hace unos meses y lo viene haciendo ahora y lo hemos visto que ha estado en compañía del actual comandante general del ejército eso es simple casualidad le llama la atención como podemos analizar no las casualidades en política no existen lo que siempre ha sido preocupación por parte yo no creo que sea por parte del presidente sino su staff de asesores y lo digo con más profundo respeto no creo que él lo haya planeado no sino que sus asesores y la gente de su entorno le dice sabes que hay que hacer ver que cuenta con el respaldo de las fuerzas armadas vuelvo a repetir el respaldo de las fuerzas armadas en un orden democrático es implícito acá no hay que si le pregunta si me gusta o no es implícito respeto a la investidura presidencial respeto en el marco de orden constitucional al jefe supremo de las fuerzas armadas y policía nacional parto desde ese punto de vista el segundo sí en los últimos tiempos desde la llegada del general Tineo al ministerio de defensa vean ustedes en la cronología del tiempo ha hecho ella denineó una estrategia de presentarse en los cuarteles hasta tomar desayuno con ellos por eso o sea para demostrar a la opinión pública de que existe un respaldo de las fuerzas armadas ante él que él está con las fuerzas armadas y las fuerzas armadas se está con él vuelvo a repetir eso es implícito pero lo que no se puede hacer y se puede pretender decir de que ah ahora le está dando dádivas como el incremento de la ración o que va a llevar a cabo la repotenciación del material bélico ahí hay dos cosas que hay que aclarar ¿no? hace bastante tiempo existen muchas necesidades que han sido postergadas por los diferentes gobiernos en relación a la necesidad de las fuerzas armadas no olvidemos que las fuerzas armadas es la columna vertebral para sostener cualquier proceso de emergencia o algo que pueda atentar contra el país ¿correcto? lo hemos visto en el orden interno lo hemos visto en los fenómenos naturales y lo vemos en cada una de las circunstancias entonces las fuerzas armadas han estado están y siempre estarán ¿correcto? ahí delineamos eso esto de las raciones que uno dice de que debe de hacerlo debe de ser llevada a cabo porque eso lo anunció el 28 de julio ¿no es cierto? hasta el momento no hay y lo que preocupa más es de que si dice que va a hacer eso y va a repotenciar una serie de cosas entonces como este año se ha disminuido el presupuesto de las fuerzas armadas y para el próximo año 2023 se está disminuyendo más ¿con qué dinero voy a comprar y voy a cumplir todo eso? entonces no podemos llegar a hacer falsas promesas por el momento ¿no? primer error que están cometiendo segundo creo que es dable de que se mejore eso del razonamiento ¿por qué? porque eso lo consiguió el general que habrá en la época del expresidente Toledo cuando la ración estaba a 4 soles y la subió a 6 después subió a 8 pero si hacemos un contraparte con la población carcelaria que el Estado le da para que un reo pueda desayunar almorzar y comer estamos hablando de 12 soles claro versus 8 8 del soldado o sea y eso yo lo he visto lo hemos desarrollado el planamiento otro de los aspectos en el año 2016 se llevó a cabo un planamiento estratégico para recomponer la fuerza y eso va acompañado de proyectos de inversiones como va a ser nuestra línea de aviación como van a ser las unidades marítimas como van a ser una serie de cosas y eso está escrito establecido acá no hay inventores de nada y eso se adquiere a través de la agencia de compras hay que tener mucho cuidado que por el hecho de satisfacer intereses personales yo saque de lado la agencia de compras y diga ya cada instituto comience a hacer su compra sería un caos si nos arreglaríamos actos de corrupción pero por supuesto eso no lo podemos hacer se tuvo la idea se tuvo la idea con el anterior ministro se tuvo la idea pero se paró porque el éxito de una compra para evitar corrupción y ganar mayor ventaja en el sentido de disminuir los recursos o sea el costo es centralizarlo y eso se ha demostrado en todas las instituciones entonces si había una estrategia si para dar esa percepción mira está conmigo y todo lo demás pero las fuerzas armadas tienen clarísimo cuál es su rol constitucional bien general le agradezco por su tiempo muchísimas gracias por estar en Perú 21 a ustedes fue la oportunidad fue el general Jorge Chávez Cresta y por supuesto si usted quiere leer esta entrevista lo puede hacer en la edición impresa de Perú 21 de este domingo y también la puede ver y escuchar en todas nuestras plataformas digitales mi nombre es Oscar Quispe nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad permiso